¡Suscríbete al canal! 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 Valkiria puede ejercer un engage. El cazó que puede ser Maxlor se echa para atrás. La llamada Solard que se enfrenta a Calgolatilizar al francés. La pata que no sirve para nada. Cuidado con el equipo de Giants. Cuidado con los gigantes porque pueden perder esta partida. La vigila Lunar que no impacta sobre ningún integrante del equipo de los bisontes. Cuidado con los gigantes porque empieza a hacerse el varón Nasr. Milika que rota también la andana certera. Que solo golpea al monstruo neutral. Cuidado con Random porque no tiene la Super Valkiria. Mirwin que llega a la rotación. Vamos a ver si se come. Se come Barrier. No va a ser así. Albert River que se queda finalmente noqueado gracias a la definitiva. Pero se esquivaba con ese combo de barriles. Bien, ahora el equipo de Bisons intentando defender a su compañero de equipo. Cuidado porque se ha flasheado. Va a llegar el tele por la cazada. Casio sobre un inglés que se tiene que echar para atrás. Estén con el destello. Antonio que está entre cuatro jugadores. Fíjate lo que aguanta. Pero a pesar de todo posiblemente se acabe muriendo. Tiene que dar la rotación por parte de sus compañeros de equipo. Aperió la mitad de la pata. Casio perfecta sobre Random. Random que tiene que cazar el destello. Ese que un toquecito. Estén que no puede seguir puseando. Antonio que flashea. El loco que levanta Jarvan cuarto. Albert River que se puede acabar muriendo. Tiene que gastarle el combo de bandera. Se va a tener que echar para atrás. Y esto que puede facilitar el varón Nasr a favor del equipo de Giants. No hay teleport por parte de ninguna sola línea del equipo de los Bisons. Y empieza rápidamente a bajar este monstruo neutral. Antonio que no tiene el teleport. Y tampoco es que tenga mucha vida. Está zonando. Quiere buscar alguna de las espaldas. Intentando acionar esa piña explosiva. No empata sobre nadie. Tampoco estén. Le fuerza el combo de la bandera para atrás. Tiene que gastar el smite. Está perdiendo muchísimo tiempo el equipo de Giants. Retroceden los gigantes. Integrantes Bilbaínos. Cuidado con Albert River que se va a acabar muriendo. A manos del tirador portugués. Antonio que gasta la definitiva pero la fallaba. El daño que ha sido bastante bueno. Cuidado con este porque se va a acabar también. Ah, muriendo. Y esto que puede ser una liada a favor del equipo de Giants. Bisons que podría lograr su quinta derrota. Sería la tercera victoria a favor de Giants. Cuidado con Antonio que gasta la definitiva. La torreta que recibe mucho castigo. Llega la andanada de cañones que zonea Antonio. Vamos a ver por dónde se quiere meter el peluquillas. Fíjate lo que aguanta Sion. Es imposible bajarle la vida. Cuidado con Gubi que lo puede conseguir. Va a caer la redención para curar al peluquillas. Para curar al tanque. Inmoviliza finalmente a Tila. Está Vizco. Donde ha tirado la ultimate. Si estaba con un toquecito. Lo consigue rematando más. Vaya patada. Cuidado con oscure. No va a aguantar nada. El combo que es perfecto por Porteste. Y va a ser un asesinato terrible para el portugués. Victoria para Vodafone Giants. Logran su tercera victoria en este split de primavera de la Superliga. Victoria importante de todos los gigantes. Un poco a poco. Desaparecen los niños. Mucho cuidado con esto. Porque ahora mismo Oscar no puede utilizar la tira para escapar. Llega la onda de choque en la calle. También la hoja del Fenix. Pueden acabar con la vida de Hatrix. Que de momento aguanta Inestremis. Pero llega Ignite. Y también la bola de vaca. Que le da la primera sangre. Primera kill de la partida mellado. Para Fnatic. Se van a pegar, eh. Que se van a pegar el heraldo. ¡Oye! ¡Oye! ¡Hola! 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 Esto sí que lo podemos ver. Vamos a ver quién muere. El primero va sentando caer. Cuidado con el heraldo. Se lo puede llevar Fnaticin. Queso está recuperando la zona. El equipo de los Quesos. Ha gastado también. Vaca la definitiva. Acaba de utilizar a Joey. Gracias. Garrote por pinchármelo. Aguanta Rooks con el cronómetro. Stun de Oscar en in. Saluda a Tu. Tiene que escapar con el destello. También el daño que lateral. Oscar se va a dar un golpe. Seaf remata la vida de Rooks. Solo kill entre los rucos. A un golpe Vaca. Aguanta con el escudo. Acaba con SLT. Oscar buscando a Seaf. Va a recuperar el stun. No tiene mana el tiburón. Lo busca Vaca con la bola. Seaf debería de morir aquí. Se queda un golpe. Es Oscar quien lo remata. 3 pero 1 para Oscar. 3 pero 1 para Vaca. El heraldo lo ha asegurado Koldo. Pero pierde la fight. El equipo de FNW hoy. 6-2 para Fnaticin. Cuidado con Koldo. Porque quiere forzar aquí la pelea. La definitiva que puede ser bastante buena. Está llegando a la rotación de Zid. De hecho, gana hasta la carga de profundidad. Pero la kill va a ser para Vaca. Llega el cohete de otro lado. Cuidado con el tiburón. Se va a acabar muriendo Hatrix. Que tiene que flashear. La kill que se le ha quedado el noruego. Cuidado con Vaca que se flashea. No ha sido nada buena esa bola. Pero a pesar de todo con el ataque básico. Se la acaba llevando Sautotus. Que está en la espalda. Pero es que no pega absolutamente nada. Cuidado con Vaca. Se queda un ataque exacto. Aunque se va a quedar el top line francés. Contesta el equipo de Koi. Está pasando. Salta Koldo con todo. Quiere acabar con Vaca. Quiere convertir el 6-1 en un 6-2. ¡Ay, Dios mío! Sobrevive Vaca de momento. Rayo láser de Hatrix. Que se lleva la kill. Pero llega Maxi con el Phantasmal. Buscando la cabeza del midlaner de Fined Warcoy. Cuidado ahora que se tienen que defender de esta jugada. Y es que han cazado a Rook. Se lo levanta por los aires. Intentan acabar con el portugués. Pero va a estar complicado. Sobrevive por lo mínimo. No, va a caer. Finalmente la kill es para ser. La onda de choque que llega. ¡Dios! Ha cazado a Rafita que está un golpe. Pink que lo va a poder rematar. Ahí está llegado el cohete de Jinx. Que ha sacado una kill. Y busca la segunda ahora. Encima de Hatrix. Lo sigue golpeando. Va a ser complicado. Toma distancia el midlaner. Pero el topliner va. ¡Qué bien! Lo mucho más difícil. Salud a Tuske va a acabar cayendo. Ha sacado una kill hat-trick. Lo hubiera matado. Quiere seguir castigando Maxi. Había utilizado la segunda carga del bordado. Skoldo quien seguirá. Está colado. Salud a Tuske en el arbusto. Van a acabar con la vida de Vakabuende. Estadio ofensivo por parte de Rafita. Rooks que no puede escapar. Está enferrado en el campo gravitatorio de Víctor. La kill es para Rafita. Es el ET buscando el 1 para 1 contra Maxi. Que le parte la cabeza. Se lo puede llevar. Mientras tanto llega Oscar a la espalda de Rafita. Que se ha comido el Fab. Llega el Skun también. Utiliza limpiar. Pero el super mega cohetes de Vín. Le da la kill al tirador. Maxi en el cronómetro. Maxi puede morir. Pero sigue ganando tiempo. La kill es para Hatriz. Skoldo es ahora quien está en problemas. Vín golpeando al otro lado del muro. Oscar en contra 4. Pero aguanta con el calibrador de Sterak. Llega la bomba de humo. Destello ofensivo por parte de SLT. Le han partido la cabeza a Vín. Y el shutdown se lo lleva Seab. Ahí está el tiburón. Dándole otra kill a Fineu Orkoy. Que va a buscar el varón Nashor. Solo queda vivo Oscar. Y no creo que lo pueda disfrutar. Skoldo que se tiene curar. Cuidado con las papayas en Nashor. Que lo empiezan las carpas. Qué liada del equipo de Fanatic Team Queso. Está escondido la hierba el cocodrilo. Baja poco a poco. No es que sea muy rápido. Va a llegar el teleport de Vaca. Cuidado con los sololíneas. Porque la puede liar en esta zona. 4.000 de vida. Aparece Vaca. Hadris que es el primero que sale. Sigue bajando poco a poco. Cuidado con Oscarini que quiere entrar. Rux también con la llamada solar. Ralentiza su autotusco. Skoldo que está muy debilitado. Rosa va a lanzar aquí que es finalmente. Ha sido sobre el Nashor. Lo han dicho que casi perfecta sobre dos integrantes. Vaca en problemas. Se retrecha para atrás. Rux va a ser el primero en caer. Oscarinin que se lleva la vida del francés. Seat que no tiene destello. Seat que se va a acabar muriendo. Otra más para Vaca. Nashor para las carpas. Buffo de energía de Kakolat para Finer. Wokoi. Pero la jugada la ha contestado también Fanatic Team Queso. Oscarinin que se enfada. Activa el ultimate. Entre el equipo de Fanatic Team Queso. El dragón que se lo ha quedado Koldo. Se lo ha quedado Koi. Quiere tener una buena definitiva. Rux muy muy tocado. Que va a acabar cayendo. De hecho skin para Rafita. Otra doble para el tirador de Finer. Wokoi que quiere un poquito más. Pero le ha cazado la de las tijeras. Activa el cronómetro. Intenta salvarse Maxi. Y que flashe hacia adelante. Se acabó la pelea. Dice el tirador de Fanatic Team Queso. Que quiere un poquito más. Que quiere acabar con Saludatus. Va a caer otra vez más. El top laner de Finer. Wokoi es otra doble para Bin. Están asediando ya las torretas de inhibidor. Veremos cómo se defiende Koi de esto. El gancho que ha sido bueno. Veremos cómo levantan ahí a Renetton por los aires. Pero no hay daño suficiente para matarlo. Onda de choque. Han cazado Saludatus. Otra vez más. Este que va a ser kill. De nuevo para Vaca. Se calienta el cocodrilo. Se calienta Oscar. Que entra con todo. Hatrix muy muy tocado. Acaba cayendo la torreta. Entra también Maxi con todo. Hatrix que se muere. La kill es para Vaca. Otra más para el milenio portugués. Que está haciendo un partido extraordinario. Bin que se apunta a la fiesta con otro asesinato. La torreta. El inhibidor que va a caer. Y las torres de Nexo también. Esto va a ser otra victoria más para Fonati. Tintin Queso. Que quiere engordar el KDA. Pero se le acaba de envenenar la jugada. Ha defendido como puede Rafita con una triple kill. Veremos si son capaces de acabar. Entre Maxi y Vaca. Se está curando. Alpean ya el Nexo. Maxi lo tiene claro. Las tijeras sirven para una cosa. Para cortar el Nexo rival. Pero va a ser muy difícil. Va a ser muy, muy complicado. Lo consigue. Lo hizo Maxi. Victoria para Fonati. Tintin Queso. Bueno, Dios mío, Lebron. Este sí que ya está pensando en playoff. Porque en esta jugada es complicado. Va a morirse de este. Y hacia adelante. Y Snyder. El que se va a quedar en ese asesinato. Encima de Foxley. El cazado puede ser Lilith. Una vez más. Ya nos lo ha dicho Noah. Este entra. Pero no sale. De hecho, acaba muriendo. La kill para Lacky. Y then Boxney. Lo acaba snipeando. Kill para el tirador. Le sale bien esto. Ah, maldito. Boxney. Que se va a tirar. Que se va a sacar. El back. Va a sacar. Ha gastado el destino. Deldy incluso. Que ahora puede tener problemas. Porque estaba en el arbusto. Y todavía está aprendiendo mucha vida Deldy. Y denso Lacky también. Y se van a morir precisamente los jugadores del Barça. Por el primer destino que cae a manos de Hades. No lo sé. Cuidado. El ancla que puede ser bueno aquí. Intentan gastar a Lebron. Que activa el ultimate. Y aguanta. Se da la vuelta. De hecho, y acaba con la vida de Lilith. Otra vez más. Va a ser buena. Encima de Lebron. Ha aparecido Galzón con un teleport. Suicida completamente. Lacky a los de mira. Lacky se salva. Cuidado con esto. Lebron que ha entrado con todo. Lilith que se va a volver a morir. No me lo puedo creer. Naiter que tiene que escapar. ¡Uy, puta más, show! Que no lo deja. Ha sido brutal. Por parte de todo, George. Va a caer aquí Lebron ahora. Intenta perseguir a Denbox. Y que se da la vuelta. Le parte la cabeza al milenio rival. Pero no lo suficiente para acabar con él. De hecho, es Tuovers el que acaba con la vida de Denbox. Cuidado. Vamos a verla aquí. Otro fechín. No, otro fechín. ¡Oh! Y el ancla va a ser buena contra la pared. Yiana que debería morir. Un golpe más. Es Lilith el que saca el asesinato. Salta con todo hacia delante. ¡Qué bonito lo ha hecho! ¡Hades perfecto aquí la kill para Naiter! ¡Había saltado! ¡No me lo puedo creer! Y es muy bueno el salto para cazar a Dridi. Que va a caer a manos de Gaethan. Está muy tocado Deli. De hecho, lo acaba rematando. Doble kill para el top liner de Madlions Madrid. Cuidado con esto. Ahí no se puede subir nadie. Porque si no, Oriana te hubiese castigado. Cuidado porque ahora le pinta bien a Madlions Madrid. Ha muerto la Killator. Que no puede jugar. Y Lebron tampoco se tiene que largar. Quieren cazar a Deli lanzando la última. Le dice, ¡Hades no en mi casa! ¡Dendi se queda muy, muy tocado! Tiene que salir el Barça como pueda. Lebron completamente solo. Se queda muy tocado. Lili cativa el cronómetro. ¡Qué bien! La onda de choque perfecto para cazar a Gaethan. Lili muy tocado. Acaba cayendo. Doble kill para Deli. Que quiere un poquito más. Es Lili el que salta hacia delante. Pero es Lili el que remata a todo el mundo. ¡Triple kill para el niño! ¡Quierre la cuadra! ¡Hades que esquiva bien esa W! ¡Consigue salir con vidas! ¡El Barça no el que golpea ahora! Busca poner punto y final al encuentro. El Barça. Y es por lo que lo consiguen. Hades contra el mundo. Hades intentando defender la base. Pero va a ser imposible. ¡Se muere la enana! ¡Se muere la Jordel! ¡Va a ser el punto y final! ¡Va a ser otra victoria más! ¡Para el Barça! ¡Es la quinta de esta temporada! ¡Se complica la vida! ¡Hasta más! ¡Adiós, Madrid!